Esto es el principio, confiando en quien soy, llegaré derrapando a otro municipio Pedales y ruedas, tierra y barro, pa' salir del coma, del país, del delfifarro Reivindico la igualdad, educación, preparación, por el sacrificio de una vida de servicio Sola en bici, sola en bici, pido a Buda un deseo, una eva sin manzana Sin costillas, sin telillas y sin tanto fantaseo Pedales y ruedas, tierra y barro, pa' salir del coma, del país, del delfifarro Reivindico la igualdad, educación, preparación, por el sacrificio de una vida de servicio Sola en bici, sola en bici, pido a Buda un deseo, una eva sin manzana Sin costillas, sin telillas y sin tanto fantaseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!